Para realizar nuestras manualidades o flores con hojas de maíz, vamos a ocupar hoja de maíz, flor a tela, unas pinzas, un alambre de 15 centímetros, hilo y silicón. Como primer paso vamos a cortar las hojas al tamaño, al grosor más o menos de nuestro dedo y cortamos 1, 2, 3, 4 y 5. Serán para hacer los pétalos de nuestra flor. Ahora agarraremos una hoja un poquito más gruesa, esta hoja será para cubrir y hacer nuestro botón de la flor. Le ponemos silicón a la hoja y ponemos nuestro alambrito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un doblez para cubrir la punta. Y ahí vamos a estar enrollando, que este va a ser nuestro pistilo en la flor. Un trozo con un hilo, vamos a hacer lo siguiente para que no se nos despegue. Vamos a darle vueltas y luego haremos un nudo. Y con nuestras tijeras vamos a cortar el hilo. Ahora vamos a hacer los pétalos. Como ya habíamos cortado 5 pétalos, 5... Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar la hoja y la vamos a agarrar así por la mitad, un poco más de la mitad y vamos a hacer como si fuera un abanico. Y lo vamos a enrollar con el hilo para que no se nos vaya a desbaratar. Le damos vuelta y amarramos. Y así vamos a hacer los 4 que siguen. Ya que tenemos nuestros 5 pétalos, vamos a empezar a formar nuestra flor. Vamos a agarrar el alambre que habíamos borrado anteriormente y vamos a agarrar 1 y los vamos a estar acomodando de la siguiente manera alrededor. Ya que los acomodamos, vamos a agarrar nuevamente el hilo y vamos a darle vueltas agarrando los 5 pétalos. Y luego lo enredamos. Nuevamente le hacemos un nudo. Esas flores son muy fáciles de hacer y a los niños les va a gustar mucho estar haciendo esto, haciendo estas cosas nuevas. Ahora, con las tijeras vamos a quitar los sobrantes nuestra cinta de flor actel y vamos a hacer, cubrirlo hasta hacer todo el tallito. Le damos vuelta, vuelta. Estas flores pueden, se pueden pintar con pintura de acrílico o pintura textil para que sean de colores. Y cortamos. Y aquí tenemos una flor muy sencilla con hojas de maíz. La flor 2. 3. Gracias.